Por ti Yo dejé de pensar en el mar Por ti Yo dejé de fijar ver el cielo Por ti Me he dado por llorar como el mar Me he puesto a sollozar como el cielo Me he dado por llorar Por ti La ternura se niega conmigo Por ti La amargura me sigue Y la sigo Por ti Me estoy volviendo loco Deseos se vuelven contra mí Mis anhelos se vuelven contra mí Por ti Por ti La vuelta se tocó en tu infierno Por ti Estoy muerto de amor tan enfermo Por ti Se ha vuelto el roya del sol y el dolor Se ha vuelto mala flor y el amor Se ha vuelto mala flor Por ti Por ti El amor es la locura del cielo Por ti Por ti El llanto es una llaga de ceros Por ti Por ti El dolor es el sol y sin la flor El infierno es amor tan eterno El infierno es amor tan eterno Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti El infierno es amor tan eterno El infierno es amor tan eterno